Música 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 ¡Gracias! 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 Simple, dale, simple, simple. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Gracias! ¡Dante! ¡Dante! ¡Busca uno! ¡Busca uno! ¡Sí, dale! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Madre de acá! ¡Sí, sí, sí! ¡Ale, ale! ¡Ale! 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 ¡A solo! ¡A solo! ¡A solo! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No! ¡Unidad, no! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Avanza Juan! ¡Gracias! 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 ¡Bien,겠�iger! ¡No la dejen dar vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Uno a cada uno! ¡Date vuelta! ¡Ramiro Laura! ¡Vamos! ¡Tranquilo! 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 ¡Bajamos! ¡Álense, chicos! ¡Álense! ¡Vamos! 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 ¡Pobrecomedio un ratito! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Marco! ¡Un! ¡Cuatro pasos, dale! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Valdés! Dale, 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 comemos, dale, dale, eso. Vamos, dale, dale. Dale, dale. Paco, 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 dale. Dale, Juan. Bien, bien, bien. Bien, dale. Dale, dale, calada. Dale, calada. Alta la cabeza. No, me roba. Cuatro de seis. No, gamos más de septiembre. ¡Adi! Toco, 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 toco. ¡Toda! ¡No, no, no, no! ¡Adi! ¡Peloza! ¡Sí, no, no! ¡Más atrás, Marcos, más atrás! ¡Adi, por todo! ¡Ahí, no, ahí, arriba! ¡Más, sí, sí, sí! ¡Venga, venga! ¡Wow! ¡Qué paz! 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 ¡Qué!